Estamos ya de regreso en George a la Carta y quedó una pregunta en el aire que no me respondiste. Ellos dijeron cuando a la gente se le acerca un evento, ay a mí me duele el alma, se me murió una persona, tengo un duelo interno, se me fue no sé quién. ¿A ti qué te dicen? Lo mío es peor. Tengo reseco el codo. Lo mío. Porque aunque yo soy psicólogo clínico, terapeuta familiar, terapeuta de pareja, yo estudié PNL, nadie sabe eso. Por más que yo lo repito y lo repito para sacarme del sexo. Todo el mundo lo único que sabe es que yo soy sexólogo, que yo hablo de chaca chaca. Y es chaca chaca. Y no aquí. Lo que me pasó un día en Santo Domingo, mi sobrino, que tenía como 14 años, que es como el hijo varón que yo no tuve, Gerard, Quiro, Bárbara, coge el teléfono y allá llamaba. ¿Está la doctora? No, la doctora no, cuando eso no me decían doctora. Yo tuve que aquí coger todo lo que yo había estudiado y llevar para que me hicieran con todo eso un doctorado. Ok. Me sobraron, gracias a Dios, punto. Y me dieron el título de doctora porque me decían doctora. Y yo decía, pero yo no soy doctora. Pero doctora, usted tiene que ser doctora. Entonces yo fui, fui a Nueva York, vieron todos los posgrados, todas las tesis que yo había hecho, todas, todas las maestrías. Me dijeron, si usted tiene más de lo que se necesita con doctora. Y me dieron mi título de doctora para yo dormir en paz. Yo no soporto. Claro, sí, sí, una mentira, pues. Una mentira. Entonces allá me dice Nancy, todo el mundo en Santo Domingo. Dice, ¿y no está Nancy ahí? No. Bueno, pero dígame una cosa, ¿qué yo puedo hacer? Porque mi marido es eyaculador precoz. Y tú sabes que a mi sobrino de 14 años. Claro. Dice, mire señora, usted se está volviendo loca. Yo soy un muchachito de 14 años. Yo no soy sexuélago, yo no soy esa vaina. Y me salió el teléfono. Qué maravilla. Eso es lo que yo vivo, mi amor. Claro. Me paran a contarme del chacachaca. En el supermercado. De las hormonas. Que si no. Tengo calor. Que si el marido quiere, pero yo no tengo deseo. Que es hormona bioidéntica de la que usted habla. Y que si esto. Eso es lo que a gente me pregunta. Sexo, sexo, sexo. Pero que lujo, porque eso significa que hay una confianza extrema en la doctora de hablar de temas de los que la gente no se atreve a hablarle ni siquiera a sus mejores amigos y con ella, con su espontaneidad y su credibilidad. Sí. Se le acercan y le dicen, doctor, hábleme de esto y cómo lo soluciono. Sí, pero eso me costó mucha soledad vaginar, amigo. De verdad. Porque los hombres no se me acercaban. No se acercaban. Intimidados. Intimidados. Tomó a un doctor como el doctor Scoopin para que es verdad. Sí. Porque es cierto y lo habíamos hablado años. No, y no me había visto nunca. Después que se enamoró de mí me veía. Ah. Ah. Pero él nunca me había visto porque él nada más veía televisión en inglés. Pero eso a lo mejor es un buen factor. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Es que si me ve yo creo que sale corriendo. Claro, dice no. Ella habla del tamaño, brillo y grosor. Claro. Imagínate tú que eso es para salir corriendo. Claro, el hombre se siente que tiene un pedacito de carne ahí al lado de lo que aquella mujer muestra y habla. Es de carne inútil. Exacto. Mira, mi cuñado, que es percusionista, le decían todos los músicos, conchole tan buena que está Nancy. Yo estaba flaquita, bonita, jovencita, cantaba. Yo estoy cantando ya que tengo 15 años. Y ellos me acompañaban. Dice, pero imagínate ahora estudió de que sexología. ¿Y quién la va a enamorar? Porque imagínate que yo me acerque a Nancy, logro convencerla de que se vaya a la cama conmigo. Y esa mujer va a estar diciendo, no, eso no se hace así. No, aquí no me toco. Pero qué idiotas son. Porque no voy a disfrutar así y me pongo en eso, ¿verdad? Pero esa es la idea que tienes. Claro. De que tú lo vas a juzgar, de que tú lo vas a estar mirando. Oye, que en el medio de que yo diga, ¿quién tiene la razón? Para que no me salga a correr. Eso sí es fuerte. O sea, que mira, no ha sido fácil. Ha sido lo que yo siento. Pero valió la pena la espera. No, no, no. Y yo estoy bien. O sea, yo decidí ser sexóloga y educar sexualmente a la gente. Cuando las monjitas me decían que darse un beso en la boca era pecado. Y que si yo bailaba pegada de un hombre, podía quedar embarazada. Entonces, cuando yo llegué a los 19, 18, que me gustaba un hombre, buen mozo, así como es, ¿verdad? Esos ojos lindos y vainas. Y yo lo miraba y decía, ay no, que ni me toque, que voy a salir preñada. Gracias a eso fui a terapia y todavía sigo yendo. Lo que nos ha hecho la iglesia. Ay, ay, ay. ¿Cuánto daño? ¿Cuánto daño? Lo que nos ha hecho la iglesia. Sí, sí. Pero en la actualidad, porque claro, ya ahora mismo lo que hacen es repetir tu programa y eso. Estás dictando charlas, clases, tienes algo. La gente te puede contactar porque me imagino que te quieren ver en vivo también. Claro, no. Y Facebook. Yo vivo haciendo Facebook Live. Ahora voy a empezar a sacar una especie de programa cortito. Ok. Son casulitas, pero uno nuevo cada día en mi canal de YouTube. Y ya tengo varios. Yo te veo en tu Instagram. Deslice para arriba si le duele la cabeza. Deslice para arriba. Y todos esos productos que hay que vender y las células madre que hay que pelear por ellas. Claro. ¿Verdad? Contra la farmacéutica. Total. Contra tú el que no quiere que las células madre salen a la gente. ¿Tú entiendes? Entonces tengo mucho trabajo. Mucho trabajo madre que quiero. Quiero empezar a dar charlas. Estamos en eso. Tienes una productora también, ¿no? Sí. Y voy a ser. Para películas, series. Sí. Próximamente voy a ser la mujer que inspiró El Principito. Quien inspiró a Las Rosas de El Principito. La única mujer que se casó con Antoine de Saint-Exupéry y la que originó El Principito porque ella era Las Rosas. Guau. La condesa de Saint-Exupéry, Consuelo Sussin de Saint-Exupéry. O sea, la vida de ella. Es una salvadoreña. Ah, guau. No me digas. No me digas. No sabía. No, no lo saben ni a Francia. ¿Y la vas a hacer tú el cine? La vamos a hacer. Yo no la voy a hacer. Yo dudo que yo trabaje ahí porque yo ando buscando a Salma Hayes. Imagínate. A mí me darán para que sirva algo. Ah, pero qué bueno. Bueno, me encanta ese proyecto. Y estoy con mi hija. Salma, si ves el programa, ya sabes. Sí, ya yo le mandé todo. Anota ahí 786. Y ella lo leyó. Ella lo leyó porque yo la entregué. Exacto. En Univisión cuando fue. ¿Te acuerdas? Sí. Yo la entrevisté a ella y él con él. Cuando vino con el asunto de lo que hizo con este mexicano. Ay, el chistoso tan bueno. Ah, sí, sí, sí. La película. La película. Entonces yo estuve con ellos, hicimos un segmento junto y los dos les gustó y les di todo. Qué bueno. Pero ando buscando un director, estoy coqueteando con un venezolano a ver si se da. Porque es bien difícil hacer una película. Sí, es bien complicado. Tengo más de tres años pagando los derechos de mí. Que cada año me lo suben. Ah, porque hay que pagar anuales. Es que ese libro lo escribió ella porque esa señora fue la tía abuela de esa salvadoreña que escribió ese libro. Entonces yo se lo compré. Hace ya voy para cuatro años y tengo cuatro años luchando, pero es difícil. Es difícil. Ahora tengo un año buscando. Bueno, la misma, la misma Salma habló de cuando. Y sufrida. Que cuando fueron. Fue una frida sufrida. Siete años mínimo, ¿no? Sí, sí, sí. De poder lograr llevar la película que se financiara y se pudiera producir. Sí, sí, sí. Bueno, y fue nominada al Oscar. Valió la pena. Valió la pena, sí. Primero el guionista. Yo pagué como a tres guionistas. ¿Va a ser inglés o español? Es inglés, francés y español. Ah, muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque ella hablaba francés y hablaba español y hablaba inglés. Él creo que nada más hablaba francés. Ok. Y entonces, ¿cómo él está? Porque es la relación de ellos dos. Pero no centrada en él. Es centrada en lo poderosa de aquella mujer que salió de un pueblito que es el pulgarcito de América. Y llegó a ser amiga de Dalí. Wow. Y de cuántos más. Claro. ¿Verdad? Sí, de su momento. Pues de esa época que eran todos los nobles estos pensadores. Qué interesante. Una mujer poderosísima. Una mujer poderosísima. Y muy libre. No, deje de pagar los derechos. No, no, no. Para que podamos hacer la película. Que podamos hacer la película cuanto. Claro. Que ya estoy aquí. Claro, claro. Pero vamos en eso. Qué bueno, qué bueno. Carlos, tú estás organizando viajes anuales para el Camino de Santiago. El Camino de Santiago, sí. A mí el Camino de Santiago me cambió la vida absolutamente. A mí también. Para mí, para mí, hacer el Camino de Santiago, que fui además con la familia a poner los restos de mi padre en el Niño, en el Río Niño, en el Río Gallego. Él me bañé yo. Sí, seguro. Después de la que escuchaste la ceniza. Y entonces, a mí me cambió la vida profundamente el camino y dije, yo tengo que seguir llevando gente al camino para que también le cambie la vida. Bueno, ya tengo dos años en eso y el 21 de septiembre salimos al camino portugués. Cualquier información. ¿Siempre estás en el camino portugués? No, yo voy a ir al camino portugués y francés, sí. ¿Cuánto dura el viaje? Este va a durar 14 días. 14 días de viaje. Pero de verdad es un regalo al alma, es un camino hacia sí mismo y de verdad algo que yo recomiendo absolutamente. Además lo hacemos, lo hacemos además suave, no generamos el mochilero típico ni mucho menos, sino con ciertas comodidades para poderlo hacer tranquilo. Porque ahí lo importante es la comunión con la naturaleza que se da y todo. Toda esa cosa que se va dando ahí es realmente mágico. ¿Y la gente que se quiere contactar contigo? Bueno, como a través de Fraga Carlos, fragacarlos.com. Es mi página, están todos los datos y con mucho gusto ahí. Usted de ahí se comunica con toda la gente que hay que comunicar. Ellos viajan, mucha gente de Latinoamérica, llegan a España y ahí es como que se reúne el grupo para... Y mucha gente de Europa inclusive viaja y nos vamos a encontrar allá en Tui. Salimos de Tui. De Tui. De ahí salí yo cuando hice el camino portugués, ¿verdad? Sí, señor. Son como seis días, ¿verdad? No, nosotros no lo hacemos más. Nosotros lo hacemos diez días y luego cuatro días que vamos a Finisterra, vamos a... Ah, claro. Y además usted medita esas cosas. No, yo lo comío en beber y caminar. Beber y caminar. Entonces tú y el express. Claro, pero yo también encontré al señor. Claro. Dentro de mi corazón. El señor está de toda la fuerza. ¿Qué hace? Bueno, vamos a hacer un corte y vamos con el último bloque de George a la carta, así que no se pueden separar porque ahora viene el regalo para mis invitados especiales.